Música Bueno en esta ocasión vamos a Lobo, Texas Voy a hacer un pago para que le hagan el tratamiento a Tadeo y las coronitas en sus dientes Música 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 y ya no más voy a voy a cambiarlo para que esté listo porque tiene que tener lo que es la la batita puesta que de la ananía sacar lo que son como los signos vitales y pues todo eso no es que te tiras ¡Vamos! ¡Está bien muy bien! ¡No! ¡No duele! ¡Mira! ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele! ¿Qué quieres cambiar? Sí ¿Ahorita? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde quieres ir? ¿Ya te vas? ¿Voltea? ¡Va, ve! ¡Chist! ¡Hola! ¡Di hola! ¡A ver! ¡Ríete! A ver, ¿cómo? ¡Ay, qué feo te ríes! ¡Otra vez! ¡Ríete! ¡Otro! ¡No! ¡Ay! ¡Anny! ¡Avran! ¡Ay! bueno así va mire bueno pues este boiler es más chico del que, del que teníamos entonces le faltan aquí lo que son las mangueras son más grandes entonces ahorita van teniendo lo que son las mangueras lo que son los tubos también este es un tubo viejo que estaba ustedes van a traer tubo y como quedó también más ancho a la manguera creo que se va a cambiar porque queda muy arriba el boiler está quedando ahorita arriba de lo que es la manguera no sé si la van a cambiar o que es lo que le van a hacer ahorita el día de hoy vamos a ir al correo ya le llegó la notificación a Ivonne que le llegó un paquete y encargo ropa en Shein entonces voy a ir a recoger eso vamos a ir a ver los precios de los colchones aquí a la mueblería que hay y lo vamos a pasar también a comprar unas odas al dólar y si miren me corté mi mi pelo cortito y bueno también se lo despunto un poquito pero pues ella ella casi siempre lo trae cualquier cosita más poquito cortito ella también se cortó el pelo se cortó como cinco dedos de él de lo que traía de largo para quitar como todo lo maltratado entonces también lo trae un poco con me que lo traigo poquito más cortito yo que ella y luego pues me lo cortaron en capa lo traigo más aquí capa chiquita no es que ahorita me agarre el pelo para que no se vengan para enfrente pero está cortito mi pelo ahora bueno entonces vamonos a hacer nuestras cosas el día de hoy también amaneció lluvioso está lloviznando llovió en la noche y todo el día de ahora se espera lluvia entonces ahorita está la lloviznita la noche y todo el día de ahora se espera lluvia es esta suave mira aquí como poner la tigre viene siendo como peinadora también Cajonera larga también.